Y nosotros tenemos ganas de recordarlo De una manera positiva Por eso estamos acá reunidos Y como ven a la gente que nos esté viendo Ustedes compañeros, yo tengo de fondo El momento más icónico de Diego Armando Maradona Sí, por lejos Por lejos, y mira que estuvo Pero por lejos el momento más icónico Sin duda Mis ganas de recordarlo Fueron a través de su amor Su verdadero amor No fue Boca, no fueron sus hijas No fue Napoli No fue la Claudia El amor de Diego fue este territorio Esta bandera, la celeste y blanca Que tanto lo conmovía Que incluso lo llevó A pelearse con mucha gente Incluido Juan Román Riquelme Por supuesto Y tuve ganas de hacerle un mimo Y traer a Diego y la albiceleste Una relación de amor que será eterna Cuando quieran empezamos Por favor, mandale Le mandamos cumbia entonces Le mandamos un saludo A todos los pibes Que nos están viendo por Twitch Y mirá Arrancamos con este fotón Le dejamos la pelota Al que venga La voy a agarrar yo Diego, perdoname Yo si tengo que agarrar la pelota La agarro con la mano Al lado de Diego Pero la relación de Diego Y la selección argentina Arranca en 1977 Y termina en 1994 Así, rapidito Como para que entiendan El lapso de tiempo que se tomó Para romperla toda Y ser la leyenda que es hoy Desde 1977 a 1994 Maradona jugó En la sub-20 de Argentina Donde fue campeón del mundo Y en la mayor de Argentina Donde repite lo propio Ok El único, ¿no? Además Exactamente El único jugador Que tiene el hito De haber salido campeón Con la selección menor Sub-20 Y con la selección mayor De su selección No valga la redundancia Increíble Increíble Realmente increíble No lo pudo pasar nadie Esto no lo pudo romper nadie A nivel mundial Y el más cerca fue Leo Messi Que llegó A las puertas del final Que después, bueno Puñal en el corazón Vamos a salir rapidito De ahí Le queda una balita Le queda una balita Le queda la página abierta Le queda Le queda, le queda Sin duda Lo que tenemos que entender De Diego Es que Si bien fueron muchos años Los partidos a nivel selección Son pocos Terminó siendo El jugador Uno de los jugadores Que más jugó Pero fue reemplazado Rápidamente Por la vorágine 90 partidos En la selección Con 42 victorias 29 empates Y 19 derrotas Muy buenos números Muy buenos números Para Maradona Hasta ahora No empezamos a desagregar Ahí tenemos Amistosos Copa América Eliminatoria Mundial Todo lo que a usted Se le venga a la mente Perdón Mati Ezequiel Pregunta si Ramón Díaz Tampoco tiene ese galardón De haber salido Campeón del mundo Habría que chequearlo ¿No? Es una gran pregunta Pero no compartieron Categoría Menor Con Diego No estaba en el 79 Ramón Díaz Perdón Estamos Metiéndonos ahí Chequeando Es una gran pregunta No, no Para mí No comparte El hito con Diego Estoy segurísimo De que no Pero Mientras lo chequea Bruno En 90 partidos 34 goles 33 asistencias Redondísimo Realmente estoy sorprendido Por lo redondo De los números del Diego Ah, por todo bastante Terrible Terrible El nivel de influencia Y a medida que vayamos Analizándolo un poco más Vamos a entender La importancia que tuvo Diego Para el armado Del equipo de Bilardo ¿Sí? Y como lamentablemente Menotti no pudo sacarle el jugo Está bien Era muy pibe Pero lo tuvo Lo tuvo Y lo tuvo en dos mundiales Y era el pibe que la rompía Que tenía ya su nombre Que era el próximo Mejor jugador del mundo No era cualquier cosa Totalmente Totalmente Pero vamos a seguir Con las participaciones Diego Participa en cuatro mundiales 82-86-90-94 Se queda fuera de la convocatoria En el 78 Muy pibe Repetimos Igual debutó con 16 años ¿No? Podría haber ido Terrible Sí Y con esa edad Ya Era un jugador Que se pedía Para la selección O sea Imaginate lo que era Y le respondemos al amigo Matías Ezequiel No No fue citado Ramón En el 86 Se quedó ahora Fue de la lista Gracias Fue el 82 Exactamente El 82 En España Que nos volvemos Con un sopapo Pero bueno No lo había investigado A Ramón Y tenía entendido Que en el 86 No había estado Excelente el aporte De Bruno Muchas gracias Mati Tres Copa América Para Diego Con la selección argentina Año 79 Mirá vos Por un pelito No fue al 78 Porque en el 79 Va la Copa América 87 Luego de ser campeón Del mundo La participación No es buena Y en el 89 También repite Diego no ha ganado Una Copa América Es su gran pendiente Si se quiere Pero después de ganar La del mundo No importa Esa Copita Esa Copita Dejáselo a los Grazuca Pero por competición Es muy interesante Analizarlo Al Diego Porque decíamos Tiene 90 partidos A nivel selección Ahí lo vemos Enfrentando a los brasileños Eso es año 90 Italia 90 Tiene De esos 90 partidos Me atorredondo Increíble 49 partidos Jugados en forma De amistoso 21 victorias 20 empates 8 derrotas Y en esos amistosos Convertió 18 goles Hasta ahí una marca Intrascendente Los amistosos Sabemos que al mundo Del fútbol No le gustan Pero existen Y hay que contarlos En el mundial En los mundiales Para mí hemos visto Las mejores versiones De Maradona 21 partidos 12 victorias 4 empates 5 derrotas 8 goles Para Maradona En mundiales No estamos contando Asistencias En este análisis Influyente 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 Sin duda 8 goles Y son 5 en un mundial Y 3 en el otro Preguntame Si pesó algo Toma Tranquilo Y lo vamos a ver Por etapa Es decir Porque una cosa Es hacer Igual es valorable Una cosa Es hacer 4 goles En fase de grupo Y otra cosa Es hacer 4 goles En mata Mata Pero lo vamos a ver En un ratito Tiempo al tiempo No se me pongan Llévelo Llévelo Nos apuramos Nos apuramos Se apuran Se me ponen ansiosos Y no me dejan contarles Que en eliminatoria Diego jugó 8 partidos Nada más Poquito Pero 5 victorias 2 empates Y una derrota Solo perdió un partido Maradona ¿Cómo que jugó 8 partidos? Tan poquito Poquito Hay que entender Que Diego Tuvo problemas Suspensiones No era Messi Que es el jugador Que puede estar En todos los partidos Que por contrato Tiene que estar acá Que juega con Ubequistán Y demás No Eran otros tiempos 3 goles Nada más En eliminatoria Para Diego Y en la Copa América 12 partidos 4 victorias 3 empates 5 derrotas 4 goles Para Diego Como vemos Influyente En todos Los aspectos ¿No? Como tratando De ser parte Todo el tiempo Sí, totalmente Creo que lo más lejos Que llegaron Fue un tercer puesto Igual En Copa América Cuarto puesto Cuarto puesto Pero No Un tercero más adelante Tenés razón Pero Con su participación Estelar Cuarto puesto Después Bueno Vamos a desagregarlo Esto Porque Entendemos los números Pero A ver En dónde jugó más Cómo le fue Y etc Hay que ir al detalle Mundial de 1982 España Argentina No termina pasando De ronda Jugó 5 partidos Hace 2 goles Igual Diego No tiene asistencias Como decíamos Argentina se vuelve En segunda fase Vamos A México 1986 Un mundial Al que Argentina Llega a los ponchazos Muy difícil Se clasifica En las últimas fechas De hecho Es muy recordado Es un mundial Porque Bilardo Quien vemos en pantalla Estaba con la soga Al cuello Se iba Bilardo Mirá No era la mejor selección Y no se esperaba mucho Tampoco De que logre algo Y en algunos amistosos Previos al mundial Tampoco le había ido muy bien Viste Eso que bueno No son partidos Muy importantes Pero Si los perdés Te van a matar Y si los ganás Estás obligado a ganarlo Viste Si totalmente Como todo El exitismo Está presente en todos lados Pero bueno Hay que contarlo 1986 Decimos México Argentina también Ha sido campeona Esto no es ningún spoiler Y Maradona disputa Siete partidos Hace cinco goles Y brinda cinco asistencias Punto cúlmine de Maradona En algún equipo Alguna vez Entonces ¿Cómo? De vuelta Los goles y la asistencia Partidos jugados Siete Goles hechos Por Diego Armando Maradona En el mundial 86 Cinco Asistencias brindadas Por Diego Armando Maradona En el mundial De 1986 Cinco Uh Tremendo Tremendo Un paralelismo Con este show Tremendo Sí, sí Tienes Llegó a los diez Uh Sí, muy bien Ponle la placa Fer Nos pregunta Ahí al oído Si Hacé lo que quieras Ponle el video Hacé lo que quieras Hacé lo que quieras Este programa Mientras el billete Llegue a fin de mes Todo bien Ahí lo tenemos Desagregado ¿No? Como para que la gente Pueda leerlo tranquila Y seguimos Nosotros Mientras comentando Que en Italia 1990 ¿Sí? En donde Diego Al parecer A ver Ya estaba en el Nápoles Ya era el dios del mundo Pero Había pica Con los italianos Porque Diego Más que italiano Es napolitano No es Totalmente Sí Coincidimos Nápoles Es un pedacito Chiquito de Italia En donde está Toda la miseria Si se me permite De ese país Donde está la gente De más bajos recursos Donde están los más catigados Y Diego fue A ponerse la casa Acá del Nápoles Rindo muy bien Y el poder El resto de la masa Lo odiaba De hecho hay una Foto muy icónica Un video muy icónico De Diego puteando A los italianos Cuando Insulta Nos sirva Nuestro himno Sí Sí Que tira ahí Por debajo Un De puta ¿Eh? No hace falta No hace falta No hace falta No hace falta Pero fue una Una gran Una parte icónica De la carrera de Maradona Teniendo en cuenta De que era el Jugador emblema De Napoli De que Todo Italia Odiaba Maradona Sí Porque era El jugador Que le dio poder A un equipo Que no tenía poder Y Y de que los napolitanos Iban a hinchar por Argentina Una semifinal Que se jugaba en Napoli Tremendo Era bravo Era bravo Y de hecho Bueno En esa En este mundial De 1990 Argentina llega Hasta la final Sale subcampeona Y hay una particularidad Diego No jugó todos los partidos Por problemas físicos Y Ahí estaban Como el El moderador Italia la puta Que te parió Lo siento Sigan Yo lo replico Lo diaban posta Pregunta El que no salta Se fue a la B Sí Uy Para ¿Cómo es el usuario Repetible? El que no salta Se fue a la B Tremendo Bloqueado No me permiten decirlo Algunos Pero Pero sí Maestro Yo puedo saltar Pero estoy haciendo el programa Si no saltaría Ah Te fuiste a la B Entonces En Italia 90 En Italia 90 Diego jugó pocos partidos Y hay una particularidad No convierte goles No convierte goles Brinda dos asistencias Igualmente El rendimiento de Maradona Fue alto Por más de que los registros Digan lo contrario Es decir Jugó infiltrado Muchos partidos Y lo hizo De manera correcta La famosa foto ¿No? La famosa foto Puede ser Exactamente Sí La estadística No lo acompañó En esta Está el amigo Castolo ¿Cómo va Castolo? ¿Todo bien? Qué goleador El 9 del win No, no Pero Castolo Un fenómeno Un fenómeno Y luego es 1994 El siguiente mundial de Maradona Estados Unidos Bueno, ya todos sabemos Cómo termina la película La enfermera Hija de Ramírez ¿No? Sí Argentina llega a los octavos de final Ahí vemos el tobillo de Diego En 1990 Chabón Es mi mano Ese tobillo Es mi mano entera Y Diego juega así Infiltrado Decíamos Mundial del 94 En Estados Unidos Dos partidos Nada más Jugó Maradona Brinda Una asistencia Un gol Lo que le da Atentos porque es Llamativo Lo redondo que es todo Para Maradona 21 partidos En Copa del Mundo 8 goles 8 asistencias Señor Para el mejor jugador De la historia De los mundiales Tremendo Redondeando Tenemos la placa ¿No? La placa De Diego En los mundiales Como para Para ir viendo Realmente Los hitos No Tiene un montón de hitos Me voy a quedar sin saliva Si empiezo A A explicarlos A detallarlos todos Y quiero pasar a la Copa América Ahí Fer lo puso Muchas gracias Fer Maradona mundialista Diría yo ¿No? Como Maradona mundiales Terrible Pone Castolo ¿Qué asistencia puso? Sí La del Cani Es para mí Una asistencia Digna del potrero ¿Viste? Cuando está embarrada La cancha Así jugaba Diego ¿No? ¿Cuál es mejor? ¿La del Cani Al 90 O la de Burruchada A los alemanes? Por importancia La de Burru Para mí Por el contexto Porque a Brasil Dámelo siempre La de Cani Yo prefiero la de Burru Es increíble lo que hace Entre tres jugadores En un movimiento No, no, no Tremendo Impresionante Si puede tirar una pregunta Al moderador Que estaba las puteadas sueltas Tremendo 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 Cómo labura la producción Pero Escuchame una cosa Mientras la gente Nos va comentando Cuál es la asistencia preferida De Maradona Puede ser otra Pueden traer lo que quieran Después vemos si la leemos o no Vamos a ver La cuenta pendiente De Diego Dicho por él mismo Él tenía ganas De ganar una Copa América Pero es ganas de Hambre El hambre mismo Que tenía Maradona Y lamentablemente No se le dio La primera participación Es la de la Copa América 1979 Y esto es un mensaje Para Menotti Cómo no lo llevaste Flaco En el 78 Hubiese sido El primer argentino Único Bicampeón mundial Porque Pasarela Después se la pasó En el baño Internado Pero tiene la medalla Colgada en la casa Pasarela Además un capo Pasarela Mi amigo El que no salta Me va a entender ¿No? Pasarela Amigo de la casa Pero decíamos Diego 1979 Copa América Juega dos partidos Argentina Termina volviéndose En primera ronda Hace un gol Arrancaba tranquilo Maradona Después en 1987 Argentina Es La anfitriona De la Copa América Siendo campeona Del mundo Entonces los ojos Estaban puestos Claro Los ojos estaban puestos En esa Mágica pierna zurda Que tenía el Diego Decían Bueno Salió campeón Después de todo Lo que hizo El jugador más influyente En la historia De los mundiales Tiene que salir Campeón de la Copa América Argentina Cae En los partidos Definitorios Termina saliendo Cuarta Y en cuatro partidos Maradona Termina redondeando Tres goles Bastante bien Ah bueno No jugó mal Tomá Te la muestro Es redonda Jefe Te dice Diego En 1989 Ante La sede De la Copa América Era Brasil Argentina En tierra Visitante Más visitante Que nunca Sale tercera Esa selección En seis partidos Maradona No termina convirtiendo Lo que da Un total de Doce partidos Para Maradona En Copa América Cuatro goles Ningún título Bueno Dejémosla ahí Vamos a quedarnos Con la historia De los mundiales Si Sin duda Sin duda La del 90 Nos dice acá El Bruce Bueno Arte Que es usted Nos dice La del 86 Hay que tirar la doble Yo quiero que No puede comentar No puede comentar Arte Bastante Bastante bien Lo que Lo que dijo Castolo Muchacho que sabe Fútbol En cuanto a la técnico Lo del 90 Y en cuanto a la importancia La del 86 O sea Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Estamos todos de acuerdo Ojo eh La del 86 Tiene algo técnico Que a mi me encanta Que es eso De hacer el pase De ahorrarte movimiento Viste como él se para Antes de que llegue la pelota Y como Burru ya sabía Que se la iba a tirar Que empezó a correr Dos minutos antes Y estoy de acuerdo Estoy de acuerdo A mi me gusta más La de Brasil Por el rival Que querés que te diga Pero lo podemos charlar Toda la noche Tengo un dato extra Tengo un dato extra En realidad Tengo dos millones De datos extra Pero un dato muy importante Maradona Cuando sale campeón De la Copa del Mundo En 1986 Le gana A todos Campeones del mundo Viejo A todos campeones del mundo Y los vamos a repasar Primero hay que entender algo Hasta el 90 O sea Cada vez que Diego Llegó a una final de mundial Le ganó A todos campeones Hasta el 90 Solo seis equipos Habían salido campeones De otra Copa del Mundo ¿Sí? Veremos Uruguay Alemania Italia La propia Argentina Y Brasil ¿Estamos bien hasta ahí? Exacto Perfecto Inglaterra en el 66 Me lo estaba comiendo Inglaterra Hasta ahí vamos bien Sí, sí, sí Diego los vence a todos En los mata-mata En el 86 En octavos Uruguay Campeón Bélgica Perdón Campeón en el 30 Y en el 50 Después en semis Es Bélgica Inglaterra Cuartos Campeón en el 66 Semis Bélgica Alemania en la final Campeón en el 54 Y en el 74 Y en el 90 En Brasil Se cruza a Brasil En octavos Italia 90 Campeón en el 58 62 Y 70 Brasil Y en Italia Semis Exactamente Campeón en el 32 38 Y 82 Está bien El tiempo pasa Pero los campeones Son vigentes Y le ganó a todos ¿Cuándo tenía que ganarle? Me encantó Había que ganarle Yo digo como para que valoremos un poco Lo que fue esa copa Lo bravo que fue esa copa Y cómo Argentina terminó ganándole a todos campeones del mundo Viejo Muy fuerte Muy fuerte Casi bicampeones encima Acá comentan Y hay un detalle Es cierto Yo creo que este detalle Por ahí uno lo tiene presente Si saliste campeón en el 86 Después Casi saliste campeón en el 90 ¿Te imaginas que una selección Actualmente Estés cerca de un bicampeonato? Sería un afano Sería la de Alemania Me parece Lo más cerca que me puedo imaginar Exacto Que ha llegado Ahora Lo que sucede Muy seguido De que la selección Que sale campeona del mundo Después termina saliendo en grupos No era la liga más fuerte Estadio salió campeón en el 82 Pero tenía el calcho La liga más fuerte Y es que el Diego genera eso Me pongo en arriba Sí, sí, sí No, no Un detalle bastante fuerte Y además que en la final del 90 Argentina llega Bastante Bastante Complicada Bueno, el Diego todo infiltrado Y recordemos que no jugó Canigia Que era la figura de la selección En ese momento Porque estaba con límite de amarillas Perdón Lo sancionaron Y no pudo jugar la final Nuestro mejor jugador Técnicamente Ahí contra el Diego Después del Diego Lógicamente Pero Acá nos ponen En la del 90 Creo que quiso poner En la del 90 Nos cagaron Bueno Sí Estoy de acuerdo Castolo nos pone Hay equipos que no llegan A ser bicampeones Ni siquiera en la Libertadores También es cierto Es difícil Ser bicampeón es difícil Y más para una selección Es un margen de 4 años Es un margen de 4 años Es difícil mantener Totalmente Muy difícil Y Un dato más Decíamos Argentina Mata mata Dame a los campeones del mundo Que les gano Pero pará Esto era así Cuando Maradona jugaba Porque hasta antes de Maradona Argentina no se cruzaba Campeones del mundo Y si se los cruzaba Perdía Dato muy importante En el Mundial de 78 Argentina termina saliendo Campeona Ganándole a Holanda A Holanda Es una selección Históricamente cebollita Históricamente cebollita Exactamente Muy valorable El 86 Que si me permiten Quiero empezar a desmenuzar A ver Desmenuce Para entrar en esta Primero Tengo que contarles Que Diego ocupa El top 3 De los jugadores Más golpeados En Copa del Mundo Pero pará Pará Porque no es que ocupa El top 3 Y está segundo O está tercero No 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 Diego está primero Está segundo Y está tercero Como jugador más golpeado De la Copa del Mundo 1986 Exactamente 1986 53 faltas En 7 partidos 1990 50 faltas En 7 partidos 1982 36 faltas En 5 partidos 1998 Ariel Ortega 33 faltas En 5 partidos 1970 Luis Cubilla 32 faltas En 5 partidos Uruguayo Cubilla Hay algo En el Río de la Plata Hay algo O hay algo de bronca Porque le pegan siempre Parece Terrible ¿Qué tira Cubilla? Pone Sama ¿Qué tira? No es el recuerdo Más amable Que tengamos Pero Pero buenísimo Pero lo recordamos Por lo menos Che tremendo Porque Pasaron varios jugadores Y que siga Siendo el primero El segundo Y el tercero En este rubro Te tira Encima A ver Se ha modernizado El fútbol Y La tecnología El reglamento Se ha hecho un poco Más ameno Para los habilidosos Que reciben patadas Y sin embargo No lo alcanzan Porque a Diego Hay muchas que no le cobraban Hace poco Se acercó Neymar En el 2018 Pero no llegó Ni por asunto No llegó Diego también Es el jugador Que más amarillas provocó O sea Si cobraban la falta También A veces daban tarjeta 12 A sus rivales Que para mí Esto es una apreciación personal Debieron ser el doble 12 amarillas Provocó mundiales Maradona Para mí debieron ser el doble Y esto me da el pie Para que analicemos El mundial 86 De Maradona Quiero preguntarle a ustedes Quiero preguntarle a la gente ¿Qué piensan Que se le viene a la mente Cuando dicen El mundial 86 De Diego Los dos goles Icónicos Ya de por sí Y bueno Una participación Excelsa El punto máximo De la carrera Del Diego ¿Prunito? Sí Y sí también El gol a los ingleses La mano de Dios El partido con Bélgica Que capaz no es el más recordado Pero que el Diego También tuvo una Sólida actuación Haciendo los dos goles Y bueno Después Obviamente Levantando la copa Esa imagen que tenés Ahí atrás de fondo Nico Creo que La tenemos todos En la retina Bueno Exactamente Yo me tomé el trabajo Porque tenía La misma sensación De que fue el mundial Perfecto De Maradona Y tengo muchas cosas Para decir Y Esto va a sonar raro Más que perfecto Fue el mundial De Maradona Porque perfecto No fue Y lo vamos a entender Primero Hay que marcar Un paralelismo Veníamos de ser campeones Del mundo con Menotti Un tipo meramente Colectivo Primaba La colectividad Antes que la individual Y Bilardo Agarra una selección Y dice Para esto Voy a hacer Todo lo contrario A lo que hizo Menotti Que es todo lo contrario Lo obligó A Maradona A ser El eje La fuerza De gravedad De todo el equipo Para esto Le exigió dos cosas Constancia Y serenidad Y le dio un beneficio Libertad ¿Sí? En otras palabras Diego se movía A Piacere Por la cancha Y el equipo Buscaba eso Que Diego Esté cómodo Que intente Que frote la lámpara Pero que esté fresco ¿Sí? ¿Hasta ahora vamos bien? Sí Perfecto Bueno Con esta introducción Empezamos a analizar El partido de Maradona Arranca con Corea del Sur ¿Sí? Partido en el que Más le han pegado Para mí a Maradona Tres asistencias de Diego Tres goles de Argentina Valdano por dos Y Ruggeri termina convirtiendo Tranquilo ¿No? Arranca tranquilo Diego Más o menos Quiero que Fer Vaya buscando Mientras la placa De los toques de Italia Porque se viene Italia ¿Sí Arte? Sí, sí Ahí preguntaban Si Maradona contra Bélgica Hace dos Ahí te vas a Vas a llegar a Bélgica ¿No? Sí Pero ¿Quieren que lo diga ahora O no lo digo ahora? ¿Lo adelantamos o no lo adelantamos? Te lo adelanto Porque es mi amigo Dos goles de Diego Contra Bélgica Sí señor Dos a 0 Pero el siguiente partido No es contra Bélgica Es contra Italia ¿Sí? Contra Italia Hay un gol De Diego Maradona Defensor Exactamente Campeona en España 82 Maradona hace un gol Contra la vigente campeona Y en este partido Se ve claro Ahí lo vemos En el mapita De toques Diego jugaba donde tenía ganas Miren Miren dónde están los toques Miren dónde toca la pelota Hace lo que quiere Por la cancha No vemos una tendencia Quizá un poquito más a la izquierda Y el gol del siglo Es del otro lado Es de la derecha Tremendo No es el típico Que se posicionaba en un lado Y arrancaba la del zurdo Que es siempre Haciendo la contra La clásica Claro Sí, sí, sí Bueno Diego jugaba donde tenía ganas No por rebelde Sino por orden táctica Es decir Es contradictorio Que un tipo Haga lo que tiene ganas De hacer Para que no Descompagine la táctica Pensada por el entrenador Pero Es lo que pensó Bilardo Bilardo lo necesitaba así Y todos debían acoplarse La clave Dicho en palabras De Bilardo Que Diego se sienta Aparte del juego Todo el tiempo Y esto se contrasta En números Burruchaga 61 pases a Maradona Valdano 51 pases a Maradona Giusti 41 pases a Maradona Batista 39 pases a Maradona Y puedo seguir A ver Siga, siga Seguimos Tercer partido Aquí vemos la influencia De Diego En toda la cancha Tercer partido Bulgaria ¿Sí? Diego Ya empezaba a pensar En los octavos de final Una asistencia de Maradona Gol de Burruchaga Y termina Clean Caja Argentina clasificada Puntaje ideal Ahí lo vemos a Diego Y en octavos ¿Quién no puede tocar? Uruguay Si hay un rival Que para mí No te tiene que tocar En octavos de final De un mundial No Octavos duro Sí, sí, sí Durísimo Sí Porque llegas cansado Sí o sí A los otros partidos Exactamente Llegas cansado Y fajado En los octavos Diego Es el único partido En el que no tiene Un registro estadístico Que lo haga significar Como el mejor del mundo ¿Qué significa esto? Que no hizo ni goles Ni asistencias Pero pará Porque Argentina Termina pasando Y Diego estrella Un tiro en el travesaño Lamentablemente Los tiros en el palo No cuentan Pero Como para que entendamos Que el mundial Lo tuvo activo Todo el tiempo El tipo El tipo tuvo un travesaño En el peor partido De su mundial Tremendo Y no hizo que baje La estadística Hasta que decías De que hizo 5 goles 5 asistencias En ese mundial Más o menos Promedio de 1,4 Exactamente Goles en los que participó ¿No? Un enfermo Un enfermo En tu mundial Que uno te asegura un gol Totalmente Totalmente Argentina Bueno Pasa contra Uruguay El escollo más duro Se viene Inglaterra ¿No? Hay un aire de guerra Bélico De revancha Y nos enfrentamos A Inglaterra Y vemos Muchas gracias Por la placa De Fer Hermosa Este es Maradona Contra Inglaterra 7 remates 3 tiros al arco 12 gambetas completadas Más faltas No entiendo Cómo nos le dieron un short Porque el tipo Jugaba desnudo Lo pasaron A las 12 de la noche El partido en Argentina Porque era protección Al menor Increíble Contra Inglaterra Diego Bueno No hace ni falta Que lo diga Pero hace dos goles La mano de Dios Y el gol del siglo Esto es nota al pie Increíble Que los dos goles Que le hace Al rival Quizá más potente Que hemos enfrentado Por toda la carga anímica Sean goles Que tienen nombre propio La mano de Dios Y el gol del siglo Es el partido Más épico De la historia De los mundiales Mínimo Después podemos discutir Del fútbol Mirá Esto parece guionado Porque yo puse En el drive Es una pena Es una pena Que no puedan verlo No fue magia No fue épica No se le prendió La lámpara Diego buscó Todo el tiempo eso Todo el tiempo Quiso hacer el gol del siglo No es que tuvo un partido Nueve puntos Desde lo estadístico Fue diez puntos Desde lo arrabalero Y lo potrero De su fútbol Solo dos pases Erró en ese partido Treinta y tres duelos Tuvo treinta y tres duelos Ganó veintitrés Inventó diecinueve gambetas Doce fueron exitosas Es el segundo argentino Perdón Es el primer argentino Que más gambetas Hizo en ese partido Y el segundo Tiene cuatro Es el negro Enrique Y tiene cuatro El negro Enrique No es su tarea principal Digamos Una de esas cuatro Es cuando esquiva Un jugador previo A darse la maradona Para que haga el gol del siglo Es excelente A ver Intentó diecinueve gambetas Ponele que le contamos Solo las que salieron Son doce El triple De la que el segundo Números infernales Maradona quiso Todo el tiempo Gambetear tipos Incluso Después del gol del siglo Diego tiene una pilada similar En la que erra El mano a mano No la tenía esa Increíble Es que No sale Ni siquiera en la foto Porque Está bien Los flashes se fueron Con el gol del siglo Y con la mano de Dios Pero El partido El tipo Lo tenía en la cabeza Era su partido Si yo creo que De la misma manera De que nosotros hablamos Imaginate Darte como periodista Encontrarte con la noticia De fallecido Diego Maradona Y tener que contarlo en vivo Imaginate estar relatando Un partido Y que un jugador Se le ocurra hacer eso Terrible Yo me imagino El éxtasis De Víctor Hugo Víctor Hugo Las clavó todas Pero Tremendo Y encima Venía con el culo Perdón Con la herida abierta Porque Uruguay había quedado En octavo Víctor Hugo Cierto Es verdad Muy buen detalle Muy buen detalle Sí Ese más maradoniano Que otra cosa Ahí lo vemos a Diego Apilando Apilando ingleses Este gran partido Dice él Me dejó una batalla Que todavía la tengo Y este gran partido De Maradona Nos deriva En las semifinales Con Bélgica Contra Bélgica Por ahí No hay tanto Dato estadístico Pero es incluso mejor El partido de Maradona Contra Bélgica Que contra Inglaterra Termina convirtiendo Dos goles Otro doblete ¿No? En cuartos Y en semis Hace doblete Difícil De igualar Y el partido Con Bélgica Es el partido En el que Maradona Más pelotas Toca Pero no es que Más toca Y por cerquita La tocó 94 veces La pelota Maradona En ese partido Lo tenemos Buscarlo tranqui Cuando pueda Los toques De Diego Contra Bélgica 94 veces La termina tocando Y esto marca un poco La influencia Que tenía Maradona Ahora vamos a analizarlo Ese gráfico Para el equipo ¿No? Esto de dársela Todo el tiempo Al Diego Es lo que quería Bilardo Y se marca En algo Muy Muy puntual Además de que salió bien Bélgica Es el equipo Que también Más veces Tocó la pelota En un partido Y En ese partido ¿Sabes cuántas veces La tocó Bélgica? 94 veces No ¿Todo lo pasó? Es total Es tremendo Es tremendo O sea Cuando te dicen El Mundial 86 Lo saca campeón Maradona Y Más o menos Más o menos Hay un detalle Hay un detalle más Que es Que no están jugando Al nivel Del mar Están jugando Con la altura No, la altura mexicana Es cierto Hay que correr Con todo un equipo Estar presente Más que todo un equipo Terrible Y no es Ni siquiera Todo un equipo Es todo un equipo Pensado Para que un tipo La rompa toda Porque Volvamos al gráfico Cuando pueda Ahí lo justo Este es el partido Con Bélgica Cuando pueda Fer Vamos a ver Algo muy marcado Ven que el gráfico Tiene líneas azules Celestes Este gráfico Lo sacamos de goal En español Tiene líneas celestes El gráfico Está hecho Para el que nos Solta Se fue la Bélgica Bueno No me agarre Por favor Mientras la línea Más celeste es Significa que Menos influencia Tuvo ese pase O sea Menos se repitió Y mientras Más azul oscuro es Y más gruesa es Más veces se dio El 10 es Maradona Lógicamente Y el resto Son volantes Y centrales Argentinos Miren la cantidad De toques Que hay a Maradona Miren lo grueso De las líneas azules Del 14 al 10 Del 11 al 10 Del 7 al 10 Tremendo Como para entender Un poco la dinámica De lo que fue ¿No? Dársela a Maradona Constantemente Que bueno 94 veces En un partido No la toca Ningún jugador Hoy en día La pelota siempre al 10 ¿No? Como dice el tema Pero recontra al 10 En este caso La pelota siempre al 10 Y nos deposita En la final En la final Es particular Porque la final Por ahí a Maradona Te dicen Pero en la final Solo una asistencia Vamos a entrar Bueno igual sabe Cuánto pesa la del mundo Pero vamos a entrar En el análisis De la final ¿Es el peor partido De Diego Estadísticamente? Sí Pero no es porque Diego haya jugado Un mal partido Alemania Se preparó específicamente Para parar al toro Es decir Lo malo del plan De Bilardo Es que si vos le das Toda la responsabilidad A un tipo Un día puede tener Valga la redundancia Un mal día O un buen marcador Y al demonio Lo que pensaste Digamos ¿No? Exactamente Pero No fue tan así Contra Alemania Porque Alemania Le pone tres tipos A seguir a Maradona Uno Que le hace la personal Mataus El que quería venir A dirigir a Racing Mamadera Y dos Atentos A lo que hacía No lo sabía eso No lo sabía eso Lo traemos otro día Un rumor Un rumor Sí Dos atentos A lo que hacía Maradona Uno La gambeta corta Forster Y otro Para ver a dónde Picaba Valdano Es decir La pelota filtrada De Diego Jacobs O Jacobs No sé cómo se pronuncia En alemán O sea Tenía una Mecánica De la marca Frente al Maradona Gambeta corta Pase filtrado Le estaban cubriendo Todos los frentes Exactamente De hecho A ver Le ponen tres tipos No es que le ponen Tres tipos al lado De Maradona Hacen un triángulo Defensivo Para tratar de frenar La embestida del 10 Bien Algo poco visto En el fútbol moderno Quizá lo que más se asemeja Es cuando a Messi Lo cierran Lo cercan Para que no No tenga la explosión Porque son tipos Que levantan la cabeza En una fracción de segundos Y entendieron A dónde tienen que Lastimar ¿Sabés qué me hiciste acordar? Sí El pase A Burruchaga Lo hace Entre tres personas Justamente Exactamente Exactamente Ahí quería llegar Bueno Spoiler alert Me acaba de cagar la columna Acá se lo cortamos acá O Bueno Saquen lo muy evidente No, no Pero Excelente El aporte Porque Lo hace entre tres Y Le saca una Va suelto Burru ¿Me entendés? Tiene tres tipos El otro Y bueno Nada Es gráficamente Muy interesante De ver Y para ir cerrando Decíamos Estadísticamente El peor partido De Diego Intentándose Gapetas Cinco son efectivas Siete no A ver Si alguien se puede pasar A tres tipos Me pasan El número Que es lo que le doy Una manito 33 pases 27 son buenos 6 erróneos Perdió 26 veces La pelota Es la cantidad De veces Que más pelotas Perdió Maradona Intervino Igual 81 veces Con la pelota Mientras que El segundo Más Interventor Si se me permite Era Burruchaga Con 52 Y así vamos Cerrando lo que fue Diego Con la celeste y blanca Marcando un poco Lo incidente A Diego parece Que se le alinearon Todo Se le alineó El técnico Se le alineó Un plantel Que podía rendir A las expectativas De lo que él necesitaba Y además El talento natural Y el hambre De ser el mejor Del mundo Que él propiamente Tuvo Y con este último Partido Decíamos 81 veces Tocó la pelota Se repitió Esta constante Siempre fue Un 20 Un 30% Superior Su influencia A otro Cualquier jugador Que Argentina Haya puesto En ese lugar Impersonante Te quiero Diego Esto es terrible Esto es terrible Y es una lástima Gracias Diego Es una lástima Que tengamos que cerrar así Porque A más de uno Yo creo A la gente A la gente Que nos esté viendo Se le debe pintar Un lagrimón Porque la influencia De Maradona En ese mundial Es gigante Y A más de uno Nos hubiese encantado Vivirlo O verlo Por lo menos Para compartir Esa alegría Bueno Está muy bien Por lo menos Lo que hiciste acá Niki Porque Uno se cruza Con esta noticia Esta idea Tiene una significancia Muy fuerte Lo que le sucedió A Diego ¿Por qué nos afecta Tanto a nosotros? Si no lo vimos jugar No vimos nada de él Nos contaron historias Y estadísticamente Se ve reflejado Lo que hizo El peso que tenía La fuerza Que significaba Esa imagen Y no se queda ahí Porque hay más cosas Fuera de la selección Argentina Que estuvimos recopilando Estamos haciendo Un ping pong No el común Que se hace Generalmente En este programa Que está recopilado ¿No? Varias cosas Del Diego Con la selección Argentina Fuera de la selección Argentina Como para que la gente Se vaya iluminando Sobre quién era Diego Armando Maradona En este caso Estadísticamente Vamos con eso Si te parece arte Nosotros ya Estás golpeado Estoy un poco golpeado Ya seguimos Con más doble 5 Especial Maradona Y gracias Diego Gracias por todo